Murallas de mis días, claras piedras que tienen el color de mis mujeres. Pálidas balaustradas de mis besos, lugares de una cal alucinante. Vengo a vosotras márgenes del hielo, pasadas cabelleras, tenues labios, terciopelos que un día me sentisteis, estepas donde Dios me ha contemplado. Os contemplo, praderas de mi infancia, tejados de mis pobres edificios, campanarios de un tímido plumaje, ausentes calvijares de mi llanto. Os recluto, paisajes de mis días, caminos de la lluvia y de las rosas, colmenas de mis tristes despedidas, os encierro en mi añil desventurado. Os traigo aquí amarillos pergaminos, mejillas del amor, celestes sedas, fauces de mis estancias y mis ruinas, olvidadas simientes de mis hijos. Te arrebato a tu ayer jardín del alba, te aparto de tu olvido, ajena risa, ciego vuestras espigas que se alejan, ramitas de los últimos adioses. Te convoco, doncella de mi luto, te convoco, sabor de una mañana, os llamo enamoradas amatistas, os llamo inconfesables alamedas. Os traigo a mis deseos de teneros, os traigo a mi presencia inolvidable, os traigo a este refugio donde lloro, os traigo a mi apagado pensamiento. Por la llanura de mis viejos dedos, por el agreste acento de mis pinos, sucede una pasión de besos tristes, sucede el corazón que estoy sufriendo. Estoy sobre las horas de los vidrios, estoy en los crespones de la música, estoy igual que un grito que se quema, lejana y apagada y sordamente.